Dice, sea la función f de t igual a 11t más 20 partido t más 2 Siendo este el tiempo transcurrido el que empezamos a observar, la estudia si la mancha crece o decrece con el tiempo Pago la derivada, sería 11 por t más 2 menos 11t más 20 partido t más 2 al cuadrado Lo de abajo siempre va a ser positivo, lo de arriba sería 11t más 22 menos 11t menos 20 partido t más 2 al cuadrado Pues eso queda 2 partido t más 2 al cuadrado que siempre es positivo, por tanto la función es siempre creciente Y luego el límite, ¿Tiene algún límite la extensión de la superficie? Por supuesto, conforme el tiempo tiende a infinito Esto es una función racional Que tiene el mismo grado en el numerador y en el denominador ¿Usted sabe de esta regla o no? Esto es, si m mayor que n es infinito, si m es igual que n es a partido b y si m es menor que n es 0 No te la sabe, entonces el límite de esto sería 11 Entonces el tamaño tiene 11 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!